el viento vio la semilla y brotó la flor del lima sal, que le da, que le da y brotó la flor del lima sal, que le da, que le da Estamos al aire, ya llegamos tan rápido y en la tarde era todo más lento hoy en la noche todo es la que trece más rápido, la gente se pide de repente a su casa mi oficiero está roto, a ver cuándo me van a tener un oficiero de BNP, por lo menos, lo mínimo acá tenemos la taza de BNP, miren, acá está el café pueden hacer un zoom in, por favor, un close up, un zoom el director de cómaras no puede hacer un zoom, la tecnología no está, está en el toque de queda, se fue rápido bueno, hoy, aniversario de Lima, una periodista, ¿de qué canal fue la periodista? del canal del estado, de TV Perú, una periodista que debería estar mucho más informada pero yo no, yo no le, yo no le voy a lanzar una piedra, ¿no? estoy equivocado, es pincha seguramente de este futbolista la periodista, eh, Alejandra Puente de TV Perú aseguró que el fundador de Lima bueno, definitivamente un aniversario diferente y, bueno, recordemos que es el aniversario de la Fundación Española por Claudio Pizarro, pero Lima ya estaba aquí obviamente muchísimo antes por, eh, fundado por Cultura Preincas Vamos a escuchar ahora un ambiental sobre esta celebración precisamente la salva de camaretazos que da inicio a la celebración Stephanie, bueno, definitivamente un aniversario diferente y, eh, bueno, recordemos que es el aniversario de la Fundación Española por Claudio Pizarro, pero Lima ya estaba aquí ¡Sí! ¡Sí! Muchísimo antes por, eh, fundado por Cultura Preincas Vamos a escuchar ahora un ambiental sobre esta celebración precisamente la salva de camaretazos Stephanie, bueno, definitivamente un aniversario diferente y, eh, bueno, recordemos que es el aniversario de la Fundación Española por Claudio Pizarro, pero Lima ya estaba aquí obviamente muchísimo antes por, eh, fundado por Cultura Preincas Vamos a escuchar ahora un ambiental sobre esta celebración Ahí está, la Fundación de Lima por Claudio Pizarro, ¿no? Sí, acá me está dando alergia, no sé qué sucede aquí en el canal Las declaraciones de la periodista me dan un poquito de escozor, ¿no? Eh... O, de repente dice el alcohol Sagasti, ¿no? El alcohol Sagasti aquí que me está dando esa alergia Eh... Yo no sé, yo no sé si la, eh... Si Lima fue fundada por Claudio Pizarro, ¿no? Lo que sí sé es que fue por un Pizarro, por lo menos ¿Tú, tú opinas, Vico? ¿Que Lima fue fundada por Claudio Pizarro o por Manuel Pizarro, el conquistador? Yo creo que sería por Manuel Pizarro ¿Quién es Manuel Pizarro? No, ninguno de los dos, ninguno de los dos La acaban de decir no es, la acaban de decir no es, no es, ¿no? Tu segundo nombre, no, tu primer nombre, Francisco Pizarro Francisco Pizarro fue el fundador de Lima Que primero se llamó la ciudad de los reyes, ¿no? Después, eh, por un tema de costumbre De que siempre, eh, eh, eh Algunos dicen que por el río Rimac De ahí fue montando el nombre, eh La situación es que se cambió el nombre Y ya no fue la ciudad de los reyes, sino Lima, ¿no? Si no hubiera quedado como la ciudad de los reyes Como primera opción, eh Así como cuando tú, cuando, eh, eh, el jurado te dice Ingresa para colocar tus tres opciones para ir a votar Ya, igualito, ¿no? Le pusieron unas opciones ahí Para ver cuál salía, ¿no? Salía la ciudad de los reyes La ciudad de los reyes Sí, cinco Claro Bien, cuando te preguntaban a dónde vas a votar en la ciudad de los reyes No, pero está bonito, se escucha elegante, ¿no? La ciudad de los reyes ¿Eres rey? No, no soy rey, ¿no? Somos reyes Y como nos hubiéramos ¿Cuál hubiera sido el gentilicio? Los reyes, ¿no? O, o, los, los ciudadanos Los ciudadanos reyes Eh, si va a ser elegante, si va a ser bonito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Lima? Hoy Lima está peor que no Ya pasaron algo de 65 años Desde que Sebastián Salazar Bondi escribió Eh, este ensayo magnífico, prolífico Muy, muy visionario Lima la horrible, ¿ya? Que lo escribió en el año 60 En el año, en la década Hace unas décadas atrás, ¿no? Él ya, eh, decía que Lima Se veía, eh, fea Había muchas personas Que eran cochinas Esas personas eran sucias No respetaban las finales de tránsito No se respetaban entre ellos Eh, eh, botaban basura Existía mucha criollada Él ya indica, él, eh Él habla sobre la criollada, ¿no? Que la criollada pasó a ser, eh El significado de la viveza Del, del limeño, ¿no? De, 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 de esta De hacerlo malo Pero, bueno, tú, has botado basura Pero, eh, eh, nadie me ha visto, ¿no? O si, ya no me importa Yo igual no vivo acá Igual lo van a limpiar, ¿no? O, este No pagar impuestos Evitar pagar lo que deberías pagar Y otra cosa más a la que le dice que soy La criollada Setenta años O sesenta años más tarde Lima No está ni siquiera igual, ¿no? Y tampoco ha mejorado Sino que ha empeorado O sea, está peor que antes ¿Qué hubiera dicho, eh Francisco Pizarro Si hubiera estado viviéndole? ¿No? ¿Qué crees que hubiera dicho Vico, Francisco Pizarro? O, o de repente De repente Claudio Pizarro, ¿no? No sé Habría que preguntarle a Claudio Pizarro Qué es lo que hubiera dicho Él, ¿no? Cuando, o qué fue lo que él dijo Cuando fundó Lima Mis lugares favoritos De Lima, eh Para, eh En realidad, mi lugar favorito De Lima es el centro Me gusta gironiar Me gusta ir por Giron de la Unión Hay una frase muy célebre Que dice Eh El Perú es Lima Lima es Giron de la Unión, ¿no? Eh Ahora Y Giron de la Unión es A ver quién me completa la Es que estoy como Sagasti Pues tengo que Tengo que sacar Poemas Frases de hace muchos años Para poder Impresionar al público Bueno Pero Giron de la Unión Bueno, Lima no es el Perú Actualmente, ¿ah? Pero bueno Ahorita está de cumpleaños, ¿no? Me gusta Giron de la Unión Me gusta, eh, eh, eh No, bueno Primero estamos hablando del Cercado de Lima, ¿no? Me gusta Giron de la Unión Me gusta pasear por el Río Rímac Por el Puente Trujillo Yo haría canotaje en el Río Rímac Si tuviera la posibilidad, ¿no? Me gusta Barranco Me gusta la playa de Lima Eh, en Lima este Me gusta mucho Eh, Puruchuico Me gusta mucho, ¿no? Pero creo que está muy Muy venido a menos Me gusta Huaycán también En Huaycán también Hay un centro Hay un sitio arqueológico en Huaycán Eh, hay mucha historia En Lima este Por supuesto que sí En Ate Eh, bueno Ate La Dama del Sauce ¿Sí? Sí, sí, sí Pero bueno Eso es, eh, eh Eso es Lima Esperemos que la gente cambie, ¿no? O sea, que no solamente sea Ah, por la Universidad de Lima Vamos a saludarnos Sí, somos limeños O de repente no somos limeños Hemos nacido aquí Por ejemplo, yo soy provinciano Yo no soy de Lima Pero, eh Me he criado en Lima En Lima En Libia Me he ido al exterior Me he criado en Lima Me he educado en Lima No, eh Yo soy de nacimiento Provinciano Ancachino Pero de corazón limeño Me gusta mucho Lima Y creo que hay que Eh, poner nuestro granito de arena Para, para Para mejorar Lima Yo lo que mejoraría de Lima Para arrancar son sus políticos Porque los políticos Son los que se llevan todo el dinero Para sus propios fines Y al final Los limeños se quedan en nada Y, eh, eh Bueno, la estructura, ¿no? Porque con una buena educación Los limeños Creo que podrían ser mejores Podrían tener mejor valores Eh, eh, eh Y, y, y una buena educación De bien en una buena cultura Una buena cultura Va a devenir en buenos, eh En buenas personas Y buenas personas Va a realizar buenos políticos, ¿no? Bueno Bueno Podemos ver una vez más El, eh La equivocación De la De la periodista De TV Perú Es muy gracioso, ¿no? Ahí vamos a ver Stephanie Bueno, definitivamente Un aniversario Diferente Y, eh Bueno, recordemos que Es aniversario De la Fundación Española Por Claudio Pizarro Pero Lima Ya estaba aquí Obviamente muchísimo Antes Por, eh Fundado por Cultura Inca Vamos a escuchar ahora Un ambiental Sobre esta celebración Precisamente La salva de camaretazos Que da inicio a las celebraciones Stephanie Bueno, definitivamente Un aniversario Diferente Y, eh Bueno, recordemos que Es aniversario De la Fundación Española Por Claudio Pizarro Pero Lima Ya estaba aquí Obviamente Muchísimo Antes Por, eh Fundado por Cultura Inca Vamos a escuchar ahora Un ambiental Sobre esta celebración Precisamente La salva de camaretazos Que da inicio a las celebraciones Stephanie Bueno, definitivamente Un aniversario Diferente Y, eh Bueno, recordemos que Es aniversario Bueno, ahí cuando Cuando la señorita Eh Alejandra Puente Está Recordando Y haciendo un Un paseo Histórico Es algo mental Está hablando, ¿no? De las freincas Y si Claudio Pizarro Y su compañera está ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué nos hemos metido! Bueno, vamos a cambiar el tono de la información, ¿no? Ya hemos hablado un poquito sobre Lima Sobre lo que ha sucedido hoy Con esta periodista de TV Perú El fin de semana La comisión política Eh Del Del partido aprista Dijo Dijo No va Nadie No va Mi candidata A la presidencia No van ministras Generales Adiós No No va ¿Por qué? Bueno, no va Tendrán sus Eh, eh, eh Sus motivos, ¿no? ¿Cuáles habrán sido sus motivos? Eso es lo que vamos a Eh Conocer Un poquito más a profundidad Vamos a conversar En breve Con Eh Mauricio Mulder, ¿no? ¿Qué ¿Qué sucedió? Eh Nidia Vilches Quien Ha sido ministra También Ha sido Ex ministra Invitante aprista Eh Y también Eh Le dieron ganas De ser Eh Congresista, ¿no? Quiso postular Ahora está postulando Al Al ejecutivo A la Pero No pudo No pudo No pudo ganar Postuló el año pasado, ¿no? Y no No pudo obtener una Una Curul Porque no entró nadie Del partido aprista Eh Ella encabezaba Esta fórmula presidencial, ¿no? Pero bueno La comisión política del APRA dijo No 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 va más La carrera electoral Del APRA En este En esta contienda de 2021, ¿no? Eh Esto Fue confirmado Por la propia ex ministra Quien Se mostró en contra De la decisión Ella dijo Que Literalmente dijo Nos duele profundamente Lo que vive el partido Principalmente Por lo que fueron A sufragar A nivel nacional Por supuesto, ¿no? Todas las personas Eh Los sapristas Fueron a votar Se dieron su tiempo Eh Gastaron su pasaje Tenían expectativas Quien iba Quien no iba Al final Se logró esta Eh Se logró ganar esta Contienda Interna Del partido político Y ahora El presidente De la comisión política Quien es el señor Mauricio Mulder Junto al secretario general Institucional El señor Rodríguez Señalaron que Esta decisión Fue tomada Con la Con la anuencia De Vilche, ¿no? Mulder dijo Que si lanzaban La candidatura presidencial Sin lista presidencial El partido De todas maneras Iba a perder De todas maneras Iba a perder Y por eso que Eh Con el añadido De que iba a tener Una pequeña votación, ¿no? Ya casi moribunda Votación Y que Estos son los argumentos Eh Para Para que se pueda hacer El motivo, ¿no? Y que esto fue El El La aprobación De Nidia Vilches Ahora vamos a ver Que es lo que sucede, ¿no? Y bueno Y bueno Eh Ya tenemos En línea Al presidente De la comisión política Del partido Aprista El Señor Mauricio Mulder Bienvenido, señor Mulder Muy buenas noches Muy buenas noches Muchas gracias por esta oportunidad Muy buenas noches, señor Mulder Esto es lo bueno Lo positivo De Del internet, ¿no? Usted está ahí En su cama En su casa En su sofá Tranquilo Nosotros también deberíamos estar En nuestras casas, ¿no? Cuidándonos, pero bueno Mi productora me obliga aquí a venir Pero por lo menos tenemos Salvoconducto o no tenemos Salvoconducto Hay que exigirle Hay que exigirle a su productora Que se ponga De acuerdo con los tiempos No solo por la pandemia Sino porque la revolución digital Es imparable ¿Estás escuchando o no? Bueno, mi productora le manda Mucho salud, señor Mulder Igualmente Se decidió Que ya no va Ya no va más Ninguna lista congresal Ni tampoco La fórmula presidencial Esto fue Manifestado hace unos días Nos enteramos el fin de semana Y las personas todavía Viven en zozobra Dicen, ¿pero por qué ha sucedido? ¿No? Ya han escuchado las declaraciones Que usted ha dado Pero Si sería bueno que Profundicemos un poquito más O que nos diga Nuevamente Sí, estos son los motivos Y punto, ¿no? Bueno, nosotros Hemos tomado una decisión Que todavía no la hemos Cursado Que es Consecuencia de una decisión Del Jurado Nacional De Elecciones Porque nosotros De la noche a la mañana Hayamos decidido Retirarnos así Simplemente El Jurado Nacional De Elecciones Que está manejado Por el señor Salas Que tiene origen comunista Utilizando su doble voto Nos ha sacado de carrera A la mala Pensando que Los temas estrictamente Burocráticos Son Están por encima De los derechos fundamentales De las personas Para ese señor Que es juez supremo Ojalá No le deseo a nadie Que caiga bajo su Jurisdicción Porque ese señor Es capaz de llevar A una persona 30 años de prisión Si es que su DNI Le falta un número Se le perdió Porque para él Lo que es La parte Papeluchera De Trámite burocrático Es más importante Que los temas de fondo Eso es lo que ha ocurrido Nos han volado Todas nuestras listas Sobre la base Del criterio De que En el momento en el que Se estaban inscribiendo En la página web No debía haberse pasado De las 12 de la noche Ese proceso de inscripción Aunque lo hayas comenzado Mucho antes Y por ese criterio Nos han volado Todas nuestras listas Entonces al final Si no tenemos Ninguna lista parlamentaria Y la inscripción partidaria Se cuenta En función De sacar 5% En una elección Parlamentaria Evidentemente Ya estamos de más En ese proceso Electoral Y estamos eso sí Protestando Porque hemos sido Proscritos Ilegalmente Se nos está cercenando Nuestro derecho A una participación política Y el derecho del pueblo A decidir si quiere O no quiere votar Por nosotros Pero lo que se está haciendo Es la demostración Clara y palmaria De un fraude electoral Bueno El señor En cuestión El señor El señor Salas Que tiene origen Comunista Eh Eh Bueno Es extraño ¿No? Un poquito ser Ser de una izquierda extrema ¿No? Tener estos 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 hábitos comunistas Yo ni siquiera puedo Compartir el baño Entonces Un momento ¿Todo bien con la señorita Vilches? ¿Las relaciones están bien? Sí A ver Eso lo voy a explicar Pero Lo que hay que Dejar en claro Es que Eh Hay en nuestro país Desde las épocas Del señor Ollanta Humala Ya comenzó un poco Con Toledo Pero con Ollanta Humala Se consolidó Una casta Una Argolla Una oligarquía Que controla todo Controla las universidades Controla los periódicos Controla Eh Todo el Todo el El mundo académico Eh Controla el poder judicial Controla el ministerio público Es decir Son los que imponen Todo su criterio Caviar Y bueno Lo que ha ocurrido Es que En el poder judicial También pasó lo mismo Eh Y Entonces El poder judicial La sala plena De vocales supremos Determinó Que el señor Salas Fue ese Presidente del jurado Nacional de elecciones A sabiendas de sus antecedentes Políticos Es decir Esta ha sido una decisión Tomada por este grupo Que controla todo Y que Eh De esta manera Está controlando el proceso electoral Y por supuesto Lo primero que hacen Es sacar a la afra Por quítame estas pajas Para que nosotros No seamos Eh Molestosos Con nuestros discursos Que siempre son Eh Contra ellos Así que Eso es lo que realmente Ha pasado Efectivamente Ha habido una Eh Diríamos Eh Un rabio malogrado ¿No? Porque tomamos esta decisión Con presencia de Nidia Vilches Y ella al día siguiente Sale a decir que se había opuesto Cosa que no es cierta Creo que lo que ella buscó Era dar una especie de toque retórico A su salida Diciendo que no estaba de acuerdo Con lo que había pasado Es decir que Que no estaba de acuerdo Con que hubiéramos tenido Que llegar a esa situación Porque No se pudo inscribir Me parece que eso es lo que ella quiso decir Después hemos hablado Malgo así me lo ha explicado Y Y bueno Eh Ella misma señaló De que era imposible Continuar Siendo candidata presidencial Sin lista parlamentaria Eso iba a ser Eh Bastante Complicado ¿No? Bueno Pero Dicho todo esto La relación con la señora Vilches Está Está bien O es que todavía No sé cómo Como cualquiera No hablan por Whatsapp ¿No? De que vamos a iniciar Un proceso de Eh Re Eh De reconstrucción Y de fortalecimiento Nuevo Del partido Mediante el proceso De reinscripción Y para eso Estamos convocando Absolutamente A todos los apristas No tenemos discrepancia Ya Ninguna Que sea importante Entre todos los apristas Y salvo El hecho de que Vamos a Caminar por un solo rumbo Que es el de la Reinscripción partidaria Ahora todos los apristas Tienen que abocarse A ese proceso El que no quiera Tiene las puertas abiertas Pero estoy seguro Que mientras todos quieran Lo haremos En un ambiente De unidad absoluta Entre los cuales Se encuentra Sin duda alguna La presencia también De Nidia Vilches Lo veremos a usted Nuevamente en el congreso Señor Mulder Yo no puedo ser candidato Hasta el año 26 Por obra y gracia De el ladrón Del corrupto Del señor Vizcarra Que impuso ese criterio Frente a A un referendo Demagógico Por el cual Se le llevó A la gente A votar alegre Y feliz Este Para que no hubiera Reelección parlamentaria Y ahora Esa misma gente Se queja del actual congreso Que es un congreso De gente Que tampoco se va a poder Relegir Y cada Período Vamos a tener Gente que se va a improvisar En el trabajo congresal Y va a empeorar Las cosas Pero eso es lo que Se ha decidido Porque Gran parte del país Sobre todo Por el apoyo De los medios de comunicación Se dejó llevar Por la demagogia De Martín Vizcarra Que estaba armando Su golpe de estado Y ahora La paradoja está En que los parlamentarios Que hemos estado Muchos años En el parlamento Ya no podemos estar Y sin embargo Él ahora quiere ser parlamentario Pero Él quiere ser parlamentario No para hacer algo Por el Perú Sino para blindarse Con la inmunidad parlamentaria De los casos De corrupción Que tiene que enfrentar Eso lo tenemos claro ¿Qué sucedería Si el señor Johnny Lescano Llega a la presidencia Y lo llama para ser su ministro? ¿Usted aceptaría? Bueno Sería Iniciar el camino De la destrucción del país Creo que Creo que los primeros Que se sorprenderían Serían los venezolanos Oiga Yo estoy viniendo al Perú Porque Venezuela Es un desastre todo Por las políticas chavistas Que han habido Y ahora ustedes deciden Hacer exactamente lo mismo Que hicieron Los gobiernos venezolanos Aquí en el Perú La verdad Se van corriendo Tendrían ellos El espejo Con el cual Justamente decirnos Mírame Cómo se puede destruir Un país Si una persona Como Johnny Lescano O como Resti O como Vizcarra Que son todos Del mismo grupo Forsyth Todos pertenecen Al mismo grupo Ellos están mandando Varias candidaturas Pero en realidad Todos son Parte de esta costra De esta burguesía De esta oligarquía Que controla el país En la sombra Y que como te señalo Tienen el control De todos los poderes De Estado Y de todas las empresas Y son los que Tenían todo tipo de comercios Con Odebrecht Y no les pasaba nada Bueno, eso es lo que pasaría Porque toda esta gente Lo que está preguntando Es simplemente Llegar al poder Para apoderarse De ese poder Enriquecerse con el mismo Y aplastar La democracia peruana Lo de siempre Lo de siempre Lamentablemente Si Desafortunadamente Y ahora Ha empeorado mucho más El tema Porque son más Los candidatos Que se prestan A la demagogia De ofrecer El paraíso para mañana Y después Por supuesto Engañarán al pueblo Pero le harán creer Al pueblo Que el engaño Y la mentira Que la que están incurriendo Es culpa de otros Que es el eterno El eterno El chivo expiatorio Los turistas Han gobernado en el mundo Bueno Bueno Señor Mulder El tiempo Nos ha ganado Sin embargo Hay una última pregunta Que nos han hecho En redes sociales Ya ha pasado un año Desde que usted Bueno Un poco más De un año Desde que Un año Desde que usted ya no es Congresista Usted manifestó Que Esperaba buscar trabajo Como abogado ¿Consiguió trabajo Señor Mulder? Soy abogado Y estoy ejerciendo El derecho Y estoy Separando a muchas personas En distintos temas De derecho constitucional De derecho parlamentario Y derecho penal Lo último ¿Qué opina del señor Urresti? Bueno El señor Urresti Diríamos que Representa La decadencia total De lo que pudiera significar De una persona Que asuma la presidencia De la república Con los antecedentes De homicidio Y de violación Con los que está acusado Le han pedido Veinticinco años De prisión Nada menos que Para él Y yo creo que Ese ya solo hecho Es suficiente Para demostrar De que se trata De una persona Que debería estar Más en la cárcel Que en una campaña electoral Así que Con ese tipo de personas Realmente En el proceso electoral Esto Está muy deteriorado Y demuestra Como la política peruana Ha caído A niveles Realmente Muy alarmantes Y si tendría que salvar De un incendio Feroz Y está un Resti Lescano ¿Qué hacemos? Yo me doy vuelta Y sigo mirando Para otro lado Excelente Muchísimas gracias señor Mauricio Mulder Le deseamos Lo mejor De lo mejor Y que su trabajo Sea próspero Para que nunca le falte trabajo Señor Mulder Muchas gracias Muchas gracias No comentan delitos Porque si no Me van a tener que llamar Que le vaya bien Muchas gracias Muchas gracias Bueno Bueno ha sido El ex congresista Mauricio Mulder Presidente de la Comisión Política De el APRA ¿No? Vamos a ver los resultados De a favor y en contra A ver vamos a ver la pantalla ¿Si? Ah entonces Me lo vas a En la pantalla de los celulares Las personas están a favor o en contra De la gestión del presidente Francisco Sagastro Bueno Ha sido muy Ni siquiera ha sido reñido ¿No Tali? 100% en contra de la gestión ¿Sabes qué? Sería bueno igual Este ponernos a la A la tendencia Talía ¿No? Hay que un poquito agilizar el tema Y hacerlo todo virtual Aquí debería aparecer así A lo Bruno Pinaz Con una ventanita Algo así Bajo Subo Bajo Subo ¿No? Un saludo para nuestro gerente general Andanías de Camilo Lo extrañamos acá Pero bueno Esa ha sido la La votación final ¿No? El 100% de las personas que han participado En las redes sociales Han dicho En el Instagram de BNP Han dicho que No Respaldan La gestión Del presidente Francisco Eh Sagastro Vamos a darles El ostrafono Que mañana lo vamos a implementar Mañana van a poder llamar Eh Van a poder Rajar Decir Decirlo así O sea Libremente Sin pelos en la lengua Van a Así como el señor Müller Claro ejemplo Sin pelos en la lengua Acá le decíamos lo mejor a todos Y también Todos pueden Eh Decir Es una vitrina ¿No? Todo lo que ustedes piensan Gente de Lima Este Ate Chaclacayo Ochozica Santanita El Agustino Santa Eulalia Jicamarca En pantallas va a aparecer el ostrafono 981 469 405 Y si ese está ocupado O no tiene batería O no le contesta Puede llamar al 981 434 723 Ahí está el ostrafono Y no se olviden del yo informo Que mañana Podrán ver nuevamente La canción Porque ahorita ya es muy tarde Ya nos tenemos que ir a la casa Si no La policía no nos va a creer Que estamos trabajando en el periodismo Bueno eso ha sido todo por hoy Mi nombre es Javier Merino Y mañana Eh Los esperamos acá en un nuevo programa de Talostra Muchas gracias Chao